Este segmento es presentado por Riviera Point, construye tu futuro en Estados Unidos. Bien, continuamos conversando con el profesor Andrés Molano Rojas, director académico del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olozana. Profesor, Colombia en particular, el viaje de Santo a Brasil, la contribución norteamericana para el problema de los refugiados en territorio colombiano, todo el tema de la izquierda, de los desmilitarizados que se encuentran en territorio venezolano que algunos estiman alrededor de 4.000, el problema del narco, el problema del puente, etc. ¿Usted ve jugando a Colombia un papel mayor del que ha jugado hasta ahora? Bueno, yo creo que no solamente Colombia tiene la necesidad de jugar ese papel mayor, de liderar de alguna manera la respuesta regional, la acción regional frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, sino que también es una oportunidad para que Colombia fortalezca su perfil en el contexto de la región. Eso implica, por supuesto, tratar de sincronizar esfuerzos sin desconocer evidentemente que Colombia está donde está y por lo tanto su lectura y el impacto que tiene lo que ocurre en Venezuela es muchísimo mayor en Colombia de lo que puede ser en otros países de la región, en Chile o en Argentina, a pesar de que la migración venezolana, la diáspora venezolana, se ha incrementado hacia todos esos destinos y no únicamente hacia Colombia. Pero además existen, y usted ha señalado algunos de ellos, otros motivos, otras razones por las cuales Colombia no puede ser indiferente a lo que está ocurriendo en Venezuela y a lo que ocurra en el futuro. Uno de esos es el tema de la seguridad. No solo se trata de la existencia de distintas actividades de crimen organizado que operan a través de la frontera, que históricamente han operado a través de la frontera. Por supuesto, el contrabando, pero también hoy por hoy relacionado con el proceso de expulsión de venezolanos que buscan mejores condiciones en otros países. Ahí hay fenómenos de tráfico de personas. También el hecho de que grupos armados ilegales, algunos alimentados por las llamadas disidencias de las FARC, pero también grupos relacionados con el ELN, encuentran una especie de santuario en el lado venezolano de la frontera. Luego existe, como usted muy bien lo ha señalado, un conjunto de razones de distinta índole por las cuales Colombia debe asumir un papel más activo en la discusión regional sobre la gestión, sobre el compromiso de la región con Venezuela. Y sobre todo, diría yo, con la manera en la que la región va a afrontar junto con los venezolanos el día después. Es decir, el día siguiente al restablecimiento de la democracia, cuando la tarea será la de la reconstrucción institucional de Venezuela, la de su recuperación económica, la del pleno restablecimiento de la capacidad de Venezuela para proveer servicios públicos. En unas condiciones en las cuales, por supuesto, nuestros países, Colombia, tienen sus propios desafíos internos, pero a pesar de ello no pueden desconectarse de pensar colectivamente en cómo apoyar a Venezuela. Hay dos candidatos con la probabilidad de ser presidente. Uno, el señor Iván Duque, y el otro, el señor Petro. Los dos creo que piensan diferente con relación a Venezuela. Me gustaría que usted me precisara la posición de cada uno de ellos y las implicaciones del tema político venezolano dentro de la campaña colombiana. Bueno, empiezo por lo segundo, Luopoldo, y es que el tema venezolano, como usted lo llama, ha jugado un papel muy interesante en el debate político. Por un lado, porque uno de esos candidatos que usted menciona, el señor Gustavo Petro, en su momento elogió y ponderó muy positivamente esa revolución bolivariana liderada por el presidente Hugo Chávez. Fue de hecho una de las personas que muy tempranamente invitó al entonces coronel Hugo Chávez a Colombia. Hizo elogios, repito, hacia ese proceso de la revolución bolivariana. Ha sido también muy evasivo cuando se le pregunta sobre la manera en la que hay que calificar la situación política en Venezuela. Y por el otro lado tenemos a Iván Duque, cuya compañera de fórmula, la candidata a vicepresidente, con Iván Duque como presidente, Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, ha sido una de las voces que con mayor intensidad y mayor regularidad ha exigido la acción internacional frente a la crisis de Venezuela. No sabemos cuál sería la posición exacta de Gustavo Petro frente a Venezuela por estas simpatías que le he señalado y por la manera evasiva como enfrenta las preguntas que se le hacen sobre la situación actual de Venezuela. En el caso de Iván Duque, sabemos que se insistiría en la necesidad del restablecimiento de la democracia, en la celebración de elecciones verdaderamente libres, con garantías y competitivas, en la búsqueda de una acción internacional concertada frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y muy probablemente de resultar elegido Iván Duque, habría una reacción opuesta, una reacción negativa, desde Caracas al mejor estilo de las que ya conocemos del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos además que desde hace casi un año, desde el momento en el cual el Tribunal Supremo de Venezuela expropió a la Asamblea Nacional legítimamente constituida de sus funciones constitucionales en contra de la misma Constitución de Venezuela, Colombia, como otros países de la región, retiró a su embajador de Caracas y esa situación se mantiene hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor. Teníamos que terminar con Colombia recordando aquella famosa frase salgo de Caracas y llego a Bogotá sin salir de la patria de Bolívar. Hoy, más que nunca, el verdadero sentimiento bolivariano, no como ha sido prostituido últimamente, sino el verdadero sentido es el que nos va a ayudar también a salir de este marasmo en el cual nos encontramos. Buenas noches. Este programa fue presentado por Riviera Point Construye tu futuro en Estados Unidos. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa.